El Kia O pambas en Ayapó Hasta vergüenza perdema Se añóñepe añeema O paisa mantea y co Aja miramos aja jate Iba hija y pon a jate Aje zapaba y su pente Aimeramos en divén Ica tonta y sinza pebe O hino por hoja y cuba O pambas en Ayapó Aje zapaba y su pente Aca va hija y su pente Aje zapaba 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 y su pente ¡Gracias!